Se llama Ana, niña especial. ¿Qué es lo que hace? Llevo a la gente hasta sus recuerdos. El lunes Ana ingresará en un centro. Tus recuerdos tienen que ser reales. Yo no lo hice, John. ¿No envenenaste a esas chicas? ¡Mamá! Algo está pasando y no sé lo que es. ¡Manos arriba! Estoy harto de juegos. Mindscape. Te necesito, John. Solo en cines.